Como cuerpo, nosotros no vamos a poder llevar a cabo una misión si no estamos unidos. Como cuerpo, no vamos a poder cumplir una misión si no estamos unidos. Si no estamos comunicados. Si no estamos comunicando. La comunicación es integral. Comunicación necesita ser holística. No solo es que usted va a comunicar en el ministerio. No solo es que usted va a comunicar en el ministerio. Si no también que tiene que comunicar en la familia. Pero también dentro de la familia. Ya que es la parte fundamental y es la parte donde nosotros vamos a formarnos. Porque es una parte fundamental y es donde vamos a formarnos.